Peño, permíteme, permíteme responderle, que sé que está ahí, tiene gente, mucha gente, al chico Freddy Rojas, me está pidiendo la opinión quién es el mejor jugador peruano en tu posición actualmente, bueno, me imagino que será defensa central. A ver, para mí en actualidad, o sea, quien está teniendo una regularidad es Luis Abrán, pero a mí también me gusta Carlos Zambrano, al día de ayer yo estuve viendo el clásico y lastimosamente, bueno, lo expulsaron y teniendo ya casi la participación, estaba teniendo un gran partido, un partido de altura, un clásico, su primer clásico, pero lastimosamente, bueno, lo expulsaron, pero para mí en actualidad, obviamente también sin dejar de lado al chico Araujo, que a pesar de que su equipo no está en la posición de disputar algo, está peleando el descenso, pero también está teniendo una temporada importante.